¡Suscríbete al canal! Y ahí estamos viendo cómo van aflojando musculación, ¿no? Allí hielo, los jugadores que ingresan después de los movimientos regenerativos. Y bueno, esto fue lo que hizo Forever en las últimas horas. Esta tarde jugó un amistoso ante el Club Estudiantes de Villa, Gobernador Ferré, como para ir dándole forma también al probable equipo que va a poner en cancha el próximo domingo a las 5 de la tarde del técnico santiagueño Pablo Martel. Así que Forever mentalizado porque le quedan dos partidos de visitante para recién en la quinta fecha volver a jugar de local recibiendo a Chacarita Junior. Uno imagina ya con la totalidad del estadio, con la refacción correspondiente.